Esta noticia es presentada por Farmac, la primera cadena de farmacias del sur del país. Se proyecta la actividad Todos por Sena de 2023 en la ciudad de Encarnación. En plena organización de lo que es esta campaña Todos por Sena de 2023, muy contentos porque volvemos con una nueva idea también, con el acompañamiento de la organización de la Expo Itapúa, que pronto vamos a tener toda la información correspondiente, es que queremos iniciar lo que es esta campaña, obviamente ya pronto con la conferencia de prensa para poder dar los datos específicos, como siempre, con el pedido que hacemos para esta institución que atienda a más de 15.000 personas por año. Enfrente le tenemos a la compañera como presidenta de la comisión, Gladys Vergara. Es que vamos a iniciar con los pedidos a las instituciones públicas, empresas, aportes, como siempre, una colecta en las calles, no solamente de Encarnación, sino también tratar de coordinar en otros distritos. Y, por supuesto, una actividad nueva para nosotros que es la comilona en la Expo Itapúa, a la noche aglutinando a diferentes organizaciones, instituciones y clubes, que quieran hacer la venta de sus comidas, también participar de lo que sería esa Expo que vuelve también después de varios años, y poder encontrarnos todos los itapuenses para dar ese aporte y llegar a nuestra meta, que es poder darle la cantidad de dinero necesario para gastos que están ellos ahora necesitando con urgencia de mantenimiento, también de contratación de más profesionales para atender a más personas. Y, bueno, espero que podamos tener el acompañamiento y también, como siempre, la buena voluntad de toda la ciudadanía en Carnacena, entender que esa institución recibe un aporte, pero es poco, en comparación al gasto anual que tienen de parte del Ministerio de Hacienda. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que tener ese sentido de pertenencia hacia el Senado, que es nuestro. Nuestra meta es poder, primero, reactivar la campaña. El año pasado lo hicimos, pero tuvimos muy baja recaudación, porque volvimos después de dos años de suspenderlo. Pero sí tenemos la meta de poder superar, por lo menos, el monto del año pasado, que eran más de 20 millones entre la coleta y los aportes que tuvimos, comparando un poco con los primeros años, que juntamos 350 millones, y, bueno, ahora esperemos despertar un poco la sensibilidad de la gente. 9 de junio sería ese viernes en la Expo Itapúa, lo que vendría a ser la comilona para que la gente que compre su adhesión vaya a participar de la Expo y a retirar o comer ahí. Y, posiblemente, ya tenemos que confirmar hoy el 22 de junio la colecta, que sería nuestro cierre de la campaña. Actualmente, el Senade atiende a unas 15.000 personas por año, lo cual necesita recaudar fondos. Se prevé la primera actividad para el próximo viernes 9 de junio, que será la comilona, y después la tradicional campaña de las alcancías, que estará distribuida en los diferentes puntos de la capital departamental de Itapúa.